Hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer miren este cuadro a crochet ya que lo vamos a estar usando en diferentes trabajos para comenzar los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor también estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero de 3 milímetros pero pueden usar hasta 4 milímetros y unas tijeras para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 ya que tengamos las 6 cadenas lo vamos a unir aquí en el principio con punto deslizado y nos va a quedar lo que sería este pequeño círculo ahora vamos a levantar 1 2 3 cadenas lazada y dentro del círculo vamos a hacer puntos altos vamos a comenzar con el primero pasamos pasamos una vez y cerramos ya tenemos dos contando las cadenas vamos a hacer un tercero una vez tengamos así tres puntos altos ahora vamos a hacer una dos cadenas de separación y en el mismo lugar vamos a hacer otros tres puntos altos miren ahí tenemos el primero un segundo y un tercero y así nos irá quedando miren tres puntos altos separados por dos cadenas y tres puntos altos ahora corresponden dos cadenas luego tres puntos altos y así hasta que tengamos cuatro de estos grupos una vez tengan miren los cuatro grupos de tres puntos altos ahora hacen las dos cadenas y van a unir aquí en la tercera cadena donde comenzamos ahí vamos a unir con punto deslizado para cerrar miren nos quedó esta manera ahora nos vamos a ir deslizando por encima así de esta manera por encima de los tres puntos hasta que lleguemos al centro una vez estamos ya aquí en el centro miren dónde están las dos cadenas ahora vamos a hacer uno dos tres cadenas lazada y vamos a hacer tres puntos altos ya tenemos dos y tres esta vez vamos a comenzar a hacer aumentos vamos a hacer tres puntos dos cadenas y en el mismo lugar otros tres puntos cuando hagamos los tres puntos hacemos dos cadenas y nos saltamos al siguiente espacio no vamos a dejar encima de los puntos sino en los espacios ahora pasamos a este hacemos tres dos cadenas de separación y tres puntos hacemos dos cadenas nos saltamos al siguiente y hacemos lo mismo hasta hasta el final miren cómo nos irá quedando una vez tengamos las cuatro estaban hacer las cuatro esquinas de nuestro cuadro las vamos a mantener hasta el final no importa el tamaño que le hagamos ahora hacemos las dos cadenas y nos pasamos aquí a la tercera cadena unimos con punto deslizado y ya está cerrado nuestra segunda vuelta del cuadrado ahora vamos a deslizarnos por encima hasta que lleguemos al centro cuando lleguemos al centro vamos a estar repitiendo lo mismo vamos a hacer siempre en la esquina tres puntos altos separados por dos cadenas y en el mismo lugar tres puntos altos ahora la diferencia va a ser que vamos a hacer aquí donde está este espacio vamos a hacer tres puntos y volvemos a hacer esquina así nos irá quedando miren aquí está la esquina que son tres puntos dos cadenas y tres puntos ahora hacemos las dos cadenas de separación y nos pasamos al espacio y hacemos tres puntos altos dos cadenas y esquina como pueden ver en la primera vuelta o segunda vuelta teníamos un solo espacio ya para la siguiente vuelta nos van a ir quedando dos espacios que vamos a ir tejiendo tres puntos y tres puntos esto lo que nos va a ir dando el aumento para hacer el cuadro cada vez más grande miren cómo se va viendo ya nuestro cuadro aquí vamos a la tercera vuelta ahora unimos con punto deslizado y nos vamos deslizando hacia el centro esto siempre lo vamos a hacer tenemos que deslizar no para comenzar en el centro del cuadro ahora vamos a repetir vez tras vez dependiendo del tamaño que ustedes quieran acuérdense que la esquina siempre la van a mantener esta es la esquina donde están los dos grupos juntos van a hacerlo igual tres puntos dos cadenas y tres puntos ahora tocaría hacer dos cadenas separación aquí vamos a hacer tres puntos dos cadenas de separación y tres puntos esto nunca va a cambiar ni las cadenas de separación ni los puntos siempre van a hacer tres luego llegan a la esquina y siguen repitiendo así hasta que lleguen al final y dan todas las vueltas que necesiten aquí le quedaron dos para la siguiente vuelta le van a quedar tres espacios luego cuatro cinco y así dependiendo el tamaño una vez terminado miren yo solamente le hice cinco líneas pueden contar de aquí del centro una dos tres cuatro y cinco ahí termina con punto deslizado y corte mi lana porque yo necesito un cuadro pequeño pero ustedes lo pueden hacer al tamaño de su gusto una vez listo así nos quedó mire qué bonito y muy fácil de hacer comenten en qué les pareció la idea si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal darle like y nos estaremos viendo en un próximo vídeo